¿Cómo es dedicarse al culturismo siendo mujer? ¿Se puede vivir del culturismo? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Cuánto dinero necesitas? Los jueces, cuando miran los cuerpos de los culturistas, ¿qué es lo que más puntúan? ¿En qué se basan? ¿Y el dopaje? ¿Cómo funciona esto de pincharte para crecer los músculos? Todo esto y mucho más lo responde hoy Virginia Sánchez, que Virginia es famosísima en el mundo del culturismo y es top a nivel mundial. Y nada, aquí tenéis los mejores momentos. La entrevista completa dura una hora y está en Podimo. Y nada, que espero que disfrutéis mucho de la entrevista. Un besito chicos, adiós. Tenía la duda, un podcast de Judith Tiral. La primera pregunta para alguien que también empiece de cero como yo, ¿cómo le explicarías qué es este deporte, el culturismo? O sea, es un deporte que requiere mucha dedicación, mucha disciplina, obviamente fuerza de voluntad. Es un deporte también caro, porque tampoco es que esté muy respaldado, como otros deportes mucho mayores, que no tienen nada que ver. Esto al fin y al cabo es una minoría, pero sobre todo eso. No es de un día para otro, ni un mes, ni dos meses, ni tres meses. ¿Tú, Virginia, en qué año empezaste con el culturismo? Yo empecé muy jovencita, con 17 años. Lo que pasa es que luego lo dejé, luego estuve como 8 años que no... Y estuve 7 años entrenando y tal. Lo que pasa es que nunca digo, no me veo yo muy allá todavía para competir. Que estaba tremenda, pero bueno, yo estaba ahí obsesionada con lo que quería. ¿Siempre habías querido ser culturista? No, no para nada. Además no me gustaba el deporte. Nada, o sea, mi padre era súper deportista y mi padre siempre estaba atrás de mí porque él le encantaba, él hacía artes marciales. Venga, Virginia, anímate, haz algo de ella. Ay, no me hace... Papá, déjame en paz. No, no tengo... Y luego un día, pues digo, voy a probar. Y yo siempre utilizo la misma frase, pero es que es literal. La primera mancuerna que cogí y me enamoré. Digo, esto es lo mío. Yo ya en septiembre me apunté a un gimnasio y tal cual llegué, digo, quiero prepararme para competir. Luego a mí me llamaba mucho la atención también, había como cómics de mujeres musculadas, súper guapas, así como muy femeninas, y me llamaba muchísimo la atención. Cuando vais a las competiciones, que todo el mundo tiene cuerpos tan trabajados, ¿qué valoran los jueces? ¿Cómo puede decir un juez, tú estás mejor que...? ¿Sabes qué te quiero decir? Hay unos parámetros que son... Pero medidas. No, no de medidas. Tienes que tener, en caso de mi categoría, porque hay muchas categorías, tienes que tener tamaño muscular, simetría, tienes que tener definición, ¿sabes? Son muchas cosas. A ver, ¿qué pasa? Que esto no deja de ser algo, entre comillas, algo subjetivo también. Puede haber dos más similares, menos, que... Entonces, a veces depende de los jueces que te toquen. ¿Como cuántos jueces hay por competición? Depende, depende del campeonato. Solo hay como cinco o así un juez principal, y luego hay como tres o cuatro más. ¿Cuánto tiempo te estás preparando para un campeonato? Solo empezó cuatro o cinco meses antes. ¿Te acuerdas que te he dicho que mi amiga es muy fan del culturismo y tal? Ella tuvo una novia culturista, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me la presentó me dijo, ahora la vas a ver... Si no está en competición, estará en lo que se llama fuera de temporada. Sí, y me dice, la vas a ver que no está fuerte, se le ve como hinchada porque no está en... ¿Eso por qué es? O sea, cuando tú vas a competir... Porque tú dejas la dieta, no puedes estar con una dieta tan sumamente estricta todo el año. No, 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 es inviable. Entonces, bueno, pues ya descansas, entonces tu cuerpo pues va a cambiar un poquito la suplementación. Vida normal, entre comillas, porque esto nunca llevas... Ya es como una forma de vida tuya que ya comes de una determinada manera, pero ya puedes ir a comer, ¿sabes? Y saltarte la dieta. O tomar cosas que a lo mejor en competición no puedes, porque es una dieta súper, súper estricta. Cuando te pones en fase de... Ahora voy a competir, no te entra muchísima ansiedad y acabas diciendo, madre mía, por el final, como yo, me desayuno a los filipinos. Sí, entra, sí. Lo que te estaba diciendo, que una vez se te va la pinza, pues te entra una ansiedad horrible. Date cuenta que se entrena mucho, se hace más cardio. Entonces, cuanto más entrenas, tú tienes más actividad física, tu cuerpo demanda más comida, te entra más hambre. Si tú estás quieta sentada, pues tampoco tienes tanta hambre, pero cuando te metes una paliza a entrenar, luego el cuerpo dice, ostras, y te encuentras con un poquito de pescado, ¿sabes? Con gordura, o con el pescado. Te ento 50 gramos de pescado ahí. Pues imagínate, entra una ansiedad horrible, ¿no? ¿Se puede vivir de ser culturista? O sea, ¿se vive bien? No. ¿Tienes que tener un trabajo aparte? Más bien. Vale. O todo lo que rodea. Ponsor, o fotos, cosas que rodeen a todas estas, a todo esto. No, no se puede vivir. Es lo que te decía antes, es un deporte muy caro, porque la preparación es cara, la suplementación es cara, los campeonatos, a no ser que sea el Olimpia, lo demás te lo tienes que pagar tú. Yo he llegado a hacer tres campeonatos en Estados Unidos, un verano, recuerdo cuatro, solo un verano, tú sabes lo que, económicamente lo que suponía eso. Encima, verano, temporada alta. Claro, el premio, a no ser que sean campeonatos muy grandes como el Olimpia, no son tantos. Mira, yo vengo ahora del Olimpia Master, la que ganarán 10.000, yo me quedé tercera, y han sido 3.000 dólares. Pero tercera, Olimpia me ha dicho mi mejor amiga, que es como lo que todo el mundo aspira a llegar, ¿no? Claro. Pero tercera, está de puta madre. Esto es el Master, que ha salido ahora después de 11 años. Es un Olimpia, pero las competidoras tienen que tener más de 40 años para arriba. Muy bien, ¿no? O sea, tú compites, llevas a los campeonatos, cuando te haces profesional, con la idea de clasificar para competir en un Olimpia. Yo clasifiqué directa porque gané un campeonato profesional. Y te llevaban. Claro, y al ganar, siempre que ganas un campeonato profesional, vas directa. Ya estás clasificada automáticamente para la Olimpia. Tú ganaste un premio Arnold, ¿no? Yo gané el Arnold. ¿Y eso qué es? ¿Son de Schwarzenegger, esos premios? Claro, ¿o les llaman así? Sí, también es de Arnold Schwarzenegger. Ah, no veas el tío. Vale. Lo que pasa es que luego quitaron mi categoría. ¿Qué categoría era? ¿Culturismo femenino? Ah, ¿no hay ya en el...? En los Arnold, no. ¿Y por qué lo quitaron? Lo quitaron, de hecho, estuvo unos años que lo quitaron de la Olimpia también. ¿Por qué? La pregunta del millón. En aquella época lo quitaron porque no les gustaba. Y sacaron la otra categoría que se llamaba la categoría físique, que su idea era sustituir al culturismo, que era como más light. Las físiques fueron evolucionando y ahora incluso físiques compiten en culturismo, aunque están tremendas también. ¿Sabes? Tremendas. Ahora han sacado un montón de categorías, la categoría físique, la categoría wellness, la categoría bikini. Esto es un negocio. Claro. Judy, es un negocio. ¿Son premios diferentes? ¿El Mister Olimpia y Miss Olimpia? Sí. ¿Sí? ¿Tanto? Pues mira, la Miss Olimpia está ganando 50.000 dólares y 500 y pico mil el Mister Olimpia. Ah, con diferencia. Con diferencia de casi 500.000 dólares. Es muchísimo dinero. ¿Cuántas veces al día tienes que entrenar, Virginia? Generalmente entreno una. ¿Solo una? El cardio no. El cardio lo divido en varias veces. Vale. Y a veces entreno dos. Y entreno por la mañana y entreno vuelvo a repetir por la noche. Voy a ir para atrás también porque tú dijiste que empezaste como a los 17 y tenías un coach. ¿Cómo aprendes? No, mi padre me empezó a decir y luego me fui al gimnasio y cuando dije que quería competir mi padre era amigo del monitor de ese gimnasio que yo fui y le dijo que no me hiciera caso. ¿Y tú a mi hija? No, porque ahora le ha dado por 15 y quiero competir pero tú a las tres cositas. Y ya hablé con él ya cumplí mis 18 años tal. Digo, mira, yo tengo muy claro lo que quiero. Si me vas a ayudar bien si no me voy a ir a otro sitio. Al final me fui a otro sitio. Y ya conocí a una persona que estaba metida en la federación en la IFBB me enseñó un poco a posar y me estuvo echando una mano. Y hay algo que ahora sepas que digas uy, si pudiese ir a los 17. Si haces esto te va a ir mejor. Muchas cosas. Uy, he metido la pata mucho. Cuando empecé pues me equivoqué por ejemplo con los preparadores en un principio. No me veía bien y lo dejé porque a veces me vi en un programa de televisión cruzando el Mississippi. No sé si te suena bien. Ostras, ¿estuviste cruzando el Mississippi? Fue una grabación que nos hicieron a mí a otras dos chicas de la vida de una culturista pues entonces grababan pues yendo a entrenar y yo me vi en la televisión. Digo, soy yo. Te juro, o sea, me dio porque... ¿No te gustó? No, nada que ver, era como una powerlifter. Mi cara me estaba... No sé, no sé, no sé, no sé, me entró un rechazo y lo dejé todo. Ahí fue cuando lo dejé. Pero luego me faltaba, ¿sabes? Empecé a hacer cosas de modelaje, publicitario y demás. Me quedé como había estado antes y era como faltaba algo de mis amigas. Oh, pues qué tipazo tienes, pues qué... da igual. Y yo estaba... Me empezaron a entrar un montón de complejos. ¿Por qué? Porque yo creo que quizás no me sentía yo. No sé cómo explicarlo. Voy a probar en body fitness mientras voy recuperando masa muscular porque digo, no estaba muy segura si volver al culturismo, ¿no? Y competí alguna vez en body fitness, pero me pasó lo mismo. No me sentía yo con los tacones, tal, las poses que hacen. Y de hecho, fui a un campeonato de España y uno de los jueces me dijo, sala culturismo. Digo yo, pero si pesó 50 y pocos kilos como ya salís y me he preparado para... Virginia, sala culturismo, hazme caso. ¿En serio? Digo, no he preparado, ya no me acuerdo de las poses. Evidentemente, se lo dije a la persona con la que fui en aquel momento que me ayudó con la preparación. Y dice, pero ¿cómo te van a decir esto en un juez? ¿Cómo te puede decir esto? Eso no se hace porque él era juez también. Y digo, pues no sé, lo que me ha dicho, o sea, me ha dejado un poco descolocada. Y de hecho, en este campeonato me dejaron cuarta en body fitness y luego me dijeron si hubiera salido en culturismo hubiera ganado. ¡Ostras! Y ahí me planteé, es verdad, es que yo me siento culturista, yo soy culturista, he sido toda mi vida. Ahí está. Y Virginia, ¿te puedo pedir como una pose culturista aquí para ver una persona? Me hace, ¡guila, tío! ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres tocar? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar también? Sí, ya sabía. ¿Puedo tocar? Claro. ¡Guau! ¡Guau! Esto es lo que valoran en competición. Y luego en competición ya te quitas lo que puedas tener un poquito de agua por aquí encima y ya está. Luego te dan un tinte. Espera, ¿cómo lo de agua que puedas tener encima? Agua de la piel. Como que te deshidratas un poco, ¿no? Exactamente. Durante un día no bebes agua, ¿verdad? O algo así. Pues si no te bebes, pero a partir de X horas bebes como sorbitos, vasitos pequeños. Pero si hay que hacerlo, por eso te digo que hay que, sobre todo es importantísimo encontrar un buen preparador porque hay mucho kamikaze. Yo he visto preparaciones incluso de bikinis que les meten química. A chicas bikini. Digo, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ya si podíamos hablar de este tema. Una categoría bikinis. Yo no tengo problema. Pensé que había controles también. No, aquí no hay controles. ¡Guau! ¿Ni uno, Virginia? ¿Ni para la Olimpia? Entonces todo el mundo... ¿Te puedo preguntar? ¿Tú también te pinchas? También. ¿Y eso no es muy malo para la salud? ¿Te das cuenta que llegas? Pero a ver, todo deporte de alto es que yo siempre lo digo. Todo deporte... Y fíjate, te estoy volviendo a la época atrás que yo estuve... O sea, en mi gimnasio ha estado en Marlenotti, entrenando, que era de las mejores en 100 metros. Decir que no era cualquiera. O sea, que es el día a día. Todo deporte de alto rendimiento, los ciclistas... Bueno, los ciclistas, ni te cuento. Pero yo pensé que tenían... Pero tienen un control, ¿no ellos? Sí, tienen un control, pero un médico de alto rendimiento puede pasar un control. Doping. Tú puedes dejar determinadas cosas, seguir con otras, tú puedes, a ver, dejar, pero durante una preparación, te lo digo porque yo llevaba atletas que venían de fuera con este médico. Y esto... Pero es que hasta las niñas de gimnasia... No te fijas que las chavalitas de gimnasia con 15, 16 años son como niñas físicamente. Cuerpos de niñas. ¿Por qué? Porque tienen que estar más ligeras para saltar, para hacerlos... Entonces tomaban cosas para retrasar el desarrollo. Cada deporte utiliza... Porque es que sí, porque estamos hablando, ojo, alto rendimiento. Estamos hablando de lo mejor y de lo que se supone. Si no, no... Es lo que hablaba que si no, no te compensa. Cuéntate, imagínate un ciclista. Tienen que tener ahí, aparte de una forma física bestial, tiene que tener una ayuda. Si no, no hay cuerpo que lo aguante. Durante el año una masa muscular, un desarrollo muscular con una mujer es muy difícil. Que interviene también un factor genético, que tengas... Por ejemplo, mis piernas son más delgadas. Hay mujeres que te la pierna mucho por genética más grande. Cada persona tiene una estructura, un cuerpo diferente con lo que hay que jugar. Tú imagínate durante el año consigues y luego te pones a base de pescado. Entrenas, entrenas, solo comes como los de la Isa de Superviviente. Si no tienes algo de ayuda, esa masa muscular la pierdes. Se te va. Te empiezas a meter dos horas de cardio, tres horas de cardio. No comes. ¿Cómo soportas eso? ¿Qué pasa que el cultismo tiene fama de excederse? ¿Luego te has notado que digas estoy ganando por aquí pero estoy perdiendo por aquí otro sitio? A ver, saludable, pues no, no vamos a mentir. Saludable, saludable tiene sus efectos secundarios también. La verdad es que por eso tienes que llevar un buen preparador, tienes que llevar un buen control, hacerte tus analíticas de sangre para ver cómo estás, hacer luego tus periodos largos de descanso de meses porque no estás todo. Hay gente que puede hacerlo, ¿no? En mi caso particular yo no estoy todo el año, evidentemente, luego termino solo para competición, tengo que competir y tienes tus periodos de descanso, de meses que estás tranquila y estás... Por eso, ya que estamos aquí, la pareja de tu amiga cambiaba también físicamente de competición porque no solo la dieta. Cuando estáis compitiendo, Virginia, ¿por qué os echáis? El tinte. Sí, el tinte, ¿por qué? ¿Cuál es lo que se le ve un poquito como más prieto, más dureza? Ah, vale. Un color blanquecino, además con los fojos y tal, no queda bien. Ya te pones tu bronceador, se ven mejor los cortes, son focos súper potentes los de un escenario. ¿Tengo un momento que dicen, pues llegas a los cincuenta y algo aquí ya mejor que no... ¿Sabes? Como los futbolistas que dicen, esta edad ya es... Claro, afortunadamente es un deporte que te permite competir a avanzada edad. Entonces, es como todo, yo ahora tengo cincuenta y dos. El cuerpo, evidentemente, no es igual porque siempre, pues a lo mejor te cuesta más coger masa muscular o lo que sea. Ves que puedes seguir mejorando, que sigues estando arriba, pues para qué te vas a retirar, ¿no? Cuando yo ya vea, digo, bueno, pues ya voy en declive, ya tal, pues digo, ¿para qué voy a seguir? También hay que saber retirarse, es decir, pues hasta aquí he llegado. La última pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen al podcast es siempre la misma. Tienes a Virginia de siete años y le puedes dar una lección de vida. Pues sobre todo que, bueno, intentar tener la cabeza sobre los hombros y a veces hay que mirar por uno mismo antes que por los demás, ¿no? Sobre todo cuando uno mismo está un poco fastidiado, ¿no? Pues muchas gracias, Virginia, por haber venido. A ti. Un placer. He aprendido muchísimo. O sea, que muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.